es noticia en el planeta tierra ha muerto la reina de Inglaterra este es un recuento una cobertura especial también de América Noticias y el social tv show a la altura de los acontecimientos que han sacudido al planeta tierra hoy estaba esperando de un momento a otro la confirmación de esta noticia muchos seguíamos optimistas porque la reina ha vencido muchos malos augurios pasó por grandes dificultades y siempre salió airosa hoy fue su último día entre nosotros y digo entre nosotros porque la repercusión de su legado es absolutamente mundial las noticias estuvieron apuntando algunos llamados cercanos a ella toda la familia se movilizó inmediatamente para estar en su casa de descanso su casa de reposo su casa preferida y había llamado mucho la atención que para los últimos contactos de primer nivel con grandes personalidades de la política todo el encuentro había transcurrido en este lugar y no en las sedes oficiales la primera ministra que ha sustituido a Boris Johnson estuvo en su primer encuentro exactamente en Balmoral con la reina y le estuvo acompañando durante una reunión en la que la reina le pidió que creara gobierno no inmediatamente un acto protocolar que se establece entre el primer ministro o la primera ministra según sea el caso y la soberana o el soberano de los ingleses de esto hace muy poco tiempo en horas de la mañana la primera ministra estuvo presentando un importante informe en la de la cual Inglaterra no está exenta cuando la primera ministra estaba presentando los proyectos de ley y lo que debería ocurrir en los venideros en Inglaterra recibió una notificación urgente llegada por uno de sus ministros más cercanos por parte de su nuevo gabinete que está asumiendo cargos y directrices en este momento la cara de la primera ministra nos dio pistas de que era un hecho muy pero muy fuerte el que estaba ocurriendo en torno a la reina de Inglaterra así fue verdaderamente la gente comenzó a creer que ya había muerto en ese momento podría ser porque aquí hay muchos protocolos reales que tienen que cumplirse y podría ser que la noticia le fue confirmada a la primera ministra quien está debutando en tareas muy difíciles en un momento muy difícil para Inglaterra y siendo históricamente pasando la historia ya como la última primera ministra que entró en contacto con la reina Isabel de Inglaterra así que en medio de ese contexto se prestó para muchas interpretaciones horas más tarde se supo quienes le estaban acompañando comenzó a fluir la información hasta que se hizo oficial la comunicación de la muerte de la reina este es un momento de gran tristeza para mí y para toda mi familia dijo Carlos de Inglaterra ya este es su primer comunicado como rey estamos inmersos en un profundo luto las banderas ya están ondeando a media hasta en el palacio de buckingham donde centenares de ciudadanos británicos se contren se están concentrando para despedir a su monarca nosotros hemos obtenido algunas imágenes en directo desde buckingham que fueron capturadas a través de nuestros dispositivos satelitales hace apenas unas horas estaba comenzando a oscurecer estaba la conmoción de la noticia son estas imágenes que vemos ahora mismo que las logramos obtener a través de la coordinación de nuestras estaciones satelitales ahí se ve el dolor frente al palacio la gente espontáneamente tirada hacia las calles porque ha muerto la reina del siglo del pot ha muerto la reina eterna ha muerto una mujer que ha estado 71 años en el trono y se ha activado por lo tanto la operación london bridge este es un plan que ahora va a tomar 10 días para despedir a isabel segunda la reina más longeva en el día del fallecimiento que es el día de hoy a esto se le denomina en los documentos como el día de esto significa que el secretario privado de la reina es el encargado de llamar por teléfono en este caso a la primera ministra para darle la noticia inmediatamente se activan un grupo de protocolos y comienza a girar esta información a nivel mundial esto tiene una repercusión extraordinaria porque esta es y lo digo en presente una mujer extraordinaria la reina isabel pasará a la historia como la mujer que perdió un imperio pero nunca perdió la compostura fue leal a la corona nunca bajo las armas nunca bajo el linaje todo el mundo estado esperando durante décadas que la reina hubiese podido abdicar en el poder ceder el poder a su sucesor y esto no ocurrió jamás sólo la muerte nos separa de una mujer tan extraordinaria que hace muy poco tiempo estuvo en las calles estuvo en el palacio se sacó un comunicado y se dijo que participaría en algunas actividades no en todas porque estaba muy debilitadas y la terminamos viendo disfrutando como nadie de su jubileo por los 70 años de reinado aquí nos siguen llegando estas imágenes que dan una reseña extraordinaria de lo que está ocurriendo exactamente en el palacio en este momento ella estuvo primero en balmoral falleció en balmoral exactamente exactamente en escocia uno de sus lugares favoritos para el veraneo en sus labores siempre estaba centrada en este lugar que es tan importante para esta familia y todos los miembros de la realeza inmediata fueron llamados inmediatamente para que fueran hasta balmoral según trascendió en las noticias en horas de la mañana que hay imágenes del momento del deceso de su esposo que aconteció hace relativamente bastante poco tiempo la gente enseguida vaticinó que bueno sería una muerte casi inmediata prematura porque ella no soportaría esta separación sin embargo se mantuvo firme asistió a la mayoría de las principales actividades y homenajes que se les propinó recordemos que todo esto debió acontecer sin perder el linaje bajo los más estrictos requisitos impuestos por la pandemia del COVID-19 una pandemia que afectó a todo el planeta tierra y que tuvo un ensañamiento grande con Inglaterra que vio rebasadas todas sus capacidades sanitarias un país que tiene un promedio de vida bastante elevado que muchas personas de la tercera edad quienes también fueron víctimas de esta pandemia global en medio de todo este asunto transcurrieron los funerales de su esposo ella se mantuvo en pie con todos los rigores ataviada de los honores los ornamentos y también de la mascarilla y participó en las principales actividades esta es una familia atípica que ha tenido muestras de división de ruptura pero que cuando se relaciona con el tema de la corona realmente bajan las armas y se presentan concretamente ante lo que tienen que hacer que es el respeto a esa tradición tan importante que sostiene a un país esencial para todo el planeta tierra que es Inglaterra por su legado por su historia y por todo lo que debe acontecer como parte de los procesos más importantes de la historia una mujer absolutamente prudente una mujer sin tachas sin señalamientos cuando se le señaló por algún crítico de los miles millones diría yo que tienen las monarquías en el mundo inmediatamente ella supo salir recuperada supo mostrar acciones que delataban su gran humanismo y que establecían la grandilocuencia de lo que es ella para todos los habitantes de este planeta en verdad la gente ha sentido mucho cariño mucho respeto más de una vez he dicho que es la monarca con mayor popularidad que se recuerde ha sido sometida a sondeos de popularidad durante 70 años de reinado y los ingleses mayormente siempre han querido y han querido para bien a la reina de Inglaterra ahora con Carlos viene todo un proceso en primer lugar Carlos debe escoger su nombre como rey y el nombre de Carlos es un nombre con muy malos augurios esa decisión es bien importante tiene toda una tradición dentro de la familia pero ha sido un nombre lleno de escándalos para la monarquía en décadas anteriores en siglos anteriores por lo que tendrá la misión de reivindicar su nombre intentando dejar algún legado lo cual le será bastante difícil porque los tiempos han cambiado porque tendrá que competir con la inmensa popularidad que ha ostentado hasta el día de hoy su madre y además no es un hombre de mucha juventud tendrá que hacer mucho para sostener los puntales esenciales de la corona toda la familia inmediata estuvo según las principales notificaciones junto a la reina en su último momento en su último aliento incluido el príncipe Harry del cual se habla tanto este nieto tan rebelde que ha dado tantas declaraciones a la prensa que terminó mudándose fuera de Inglaterra que ahora vive en los Estados Unidos al cual la noticia lo sorprendió estando en Londres por lo que pudo trasladarse según dicen las agencias cable gráficas por sus propios medios hasta el recinto en el que estaba la reina hasta el final de sus días todo esto será una cobertura extraordinaria que apenas comienza en el día de hoy es el inicio de una nueva era global absolutamente mundial también profundamente nacional para los ingleses es un momento completamente distinto el que se vivirá a partir de este momento pasaremos probablemente de la reina eterna la mujer de la simpatía de la popularidad a un periodo que por lo visto será un tanto más sombrío si es que juzgamos la personalidad de Carlos quien debe asumir ahora la responsabilidad tan grande que le ha tocado por estos designios monárquicos y familiares y comenzará un nuevo periodo termina la era de la reina que ha regido a los ingleses exactamente en el siglo del pot lo que está por venir habrá que verlo seguiremos informando soy Sánchez Gras este es un especial con motivo de la confirmación del fallecimiento de la reina Isabel de Inglaterra el principal titular del mundo debería ser hoy Carlos ya es rey la reina de Inglaterra ha muerto hago una pausa vuelvo con más